Vamos descubriendo de a poco los nombres propios de este Argentinos que ya va rumbo al campo de juego con Miglior encabezando la fila y con las mamás que han sido elegidas para saludar y para también tener en cuenta el Día de la Madre de este próximo domingo. Ahí están las mamás acompañándoos a la Asociación Atlética Argentinos Junior y a los protagonistas de este equipo local. Ahí está el saludo entonces para el equipo local, las mamás que han sido designadas por el Departamento de Marketing de Argentinos Junior para salir al campo de juego junto a los protagonistas, las flores que le entregan los jugadores. Emotivo momento que se vive aquí en el Diego Armando Maradona y ya de paso que estamos saludamos a todas las madres, Fernando Salceda, en su día el próximo domingo.